Yo soy de la mera sierra Y todo el tiempo he sembrado Ramitas de hierbabuena Llevando pa'l otro lado Le llaman a mi cosecha Producto garantizado Las colas de mis plantitas Son el manjar de los gringos Las queman hasta con pipas Que inventaron ellos mismos Les encantan mis hierbitas Son una bola de grifos Ellos tienen los billetes Y nosotros el producto Seguiremos con los fletes Les daremos ese gusto La sierra nos hace fuertes No deja de darnos fruto Y arriba toda la gente de la sierra Yo voy a seguir sembrando Aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando El riesgo vale la pena Cosecha que no se venda Y el más tarugo la siembra No es fácil este negocio Porque hay que torear Porque hay que torear las leyes Hay que abrir muy bien los ojos Y dormir como las liebres Pero el dicho de nosotros De que se puede, se puede Al que se le duerme el gallo Se le acaba su carrera Seguiremos trabajando Y surtiendo la clientela Producto garantizado Es el que nos da la sierra Es el que nos da la sierra Gracias